Bueno, buenas tardes, Jeffrey, buenas tardes a todos, los oyentes y los radioescuchas. Bueno, sí, a mí me detuvieron ahí donde era el centro de salud, donde es pues, el centro de salud, ahí en la casa, donde era la casa de la mujer, dos oficiales. Yo vengo del norte para acá al sur y se me pegaron dos oficiales de tránsito en moto y me detienen ahí, me pidieron los documentos y yo se los doy. Lo revisaron y entonces me dicen que lo tengo que acompañar a la estación de policía. Le digo, ¿pero por qué? Es un asunto. Bueno, llego allá, me miran y ellos se llevaron los documentos. Me dice el oficial Toledo, me saludó, ¿qué pasó? Y entonces yo le digo, no, ¿qué me traen? Le digo, no, pues, vete. Entonces él me dijo que me fuera. Yo ya venía viejo, ya estaba montado en el carro, cuando me manda a llamar el comisionado Rocha. Y entonces ahí me pidieron otra vez los documentos, me le tomó foto, foto al carro. Y, pues, me preguntaron ahí varias cosas. Ahí me tuvieron como casi una hora, casi una hora. Y yo andaba con mis niños, yo andaba con mis niños y yo ando trabajando, miren. Yo ando trabajando con el asunto de la misa que transmitimos en Radio Alegre Única. Y yo se lo dije, que yo andaba trabajando, que no andaba haciendo nada malo. ¿Le preguntaron algo sobre política, sobre el asunto de Nicaragua? No, solo me dijeron que clase de radio era si era política. Le digo, no, mi radio es una radio, como cualquiera, normal, nada más. Si es mi radio, no es nada del otro mundo, tú sabes. ¿Le preguntaron por qué anda la bandera de azul y blanco? No, solo me preguntaron qué significaba la bandera. Yo le dije, bueno, mi bandera, le digo, de Nicaragua, yo ando eso de hace, hace años, ando mi bandera. Y le digo, yo siempre la andaba, mismo en Estados Unidos que vivía, allá la andaba. Le digo, también, donde quiera yo andaba, ando mi bandera, le digo, que es de Nicaragua. ¿Anda sus documentos, alguno vencido? No, no, todo anda. ¿Tú crees que me hubieran dejado salir si anduviera un documento vencido? No, todo está legal, todo está legal. Gracias a Dios, pues, estamos todos en orden, no estamos nada ilegal. ¿Crees que con esta detención hay posibilidades de que siga deteniéndolo o asediándolo? Bueno, yo espero que no, ¿verdad? Yo espero que no, porque, como les repito, yo ando trabajando, así como andas trabajando tú, y como todo el mundo andamos trabajando, yo no ando haciendo nada malo para que me estén asediando. Espero que esto ahí se detenga, ¿ves? Porque estamos en un país libre, ¿no?, democrático, y espero que todo esté normal.